La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Salvador El Salvador Cuando por nosotros se entregó el Salvador Mi alma y divina gracia yo Dios hay perdón y paz Me dio del pecado, Él me liberó El Salvador Oh, dame alma a Cristo y al Rey Hoy le quiero y sirvo como a Rey Por los siglos siempre cantaré El Salvador Mi alma y divina gracia yo Dios hay perdón y paz Me dio del pecado, Él me liberó El Salvador 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 El Salvador